Hola hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video mas gente yo soy su amigo Chef y pues estamos aquí con un nuevo video referente al codcito muchachos Y como están viendo yo ahorita estoy grabando de mi PC, de mi ordenador, estoy aquí con el juego abierto Ya saben que el juego pues lo podemos jugar en PC por todos los emuladores que ustedes quieran Pero el oficial y el mas seguro y protegido ante cualquier problema con nuestra cuenta de codcito pues es el emulador oficial que es Gamelup o Gamelup Como quieran decirlo ok es esta aplicación Gamelup y pues no se si a ustedes les ha pasado el error pero posiblemente a muchos que van a ver este video Pero a mi también me pasa el error que el juego se traba muchachos el juego se traba y incluso les voy a dejar aquí unas imágenes Vean aquí tienen dos ejemplos como se queda trabado el juego o sea el juego ahorita esta normal Ahorita esta el juego normal pero cuando empiezo a toquetear quizás me voy a configuración salgo dentro de una sala o algo así Pues el juego se traba se congela y se queda bugueado totalmente Esto de aquí esta pasando después de la actualización que hubo hace un par de días o hace un día mas o menos Entonces pues es un problema del juego de Gamelup yo personalmente lo que he hecho es este desinstalar el juego de acá de la misma aplicación del sistema Como están viendo aquí por ejemplo esta mi osea la aplicación de Gamelup Lo que yo hice pues es este desinstalar el juego ya lo que he hecho es desinstalar el juego volverlo a instalar Luego también he entrado aquí mismo aquí por ejemplo como este es un emulador como si fuese un android virtual Pues he entrado aquí a configuración del sistema también he hecho lo que es este he tocado varias cositas He desinstalar el juego del sistema de aquí del emulador he vuelto a instalar nada he vuelto a reinstalar en la aplicación de Gamelup Siento si escuchan sonidos de perritos del fondo perritos del vecino que están haciendo web Bueno ya como les digo he vuelto a reinstalar el programa he borrado todos los archivos desde cero He vuelto a instalar el programa aún así presento esos bugs Entonces que es lo que he hecho pues simplemente he ido a los foros o la página oficial de esta aplicación de Gamelup Y me he encontrado con esto de aquí como están viendo aquí mismo sale una noticia que hace 17 horas lo han publicado Y es de la misma página oficial de Gamelup aquí en Facebook El link también se los voy a dejar ahí en la descripción Ya nos dice queridos Gamelupers Dice Gamelup es consciente del reciente problema del accidente de Cod Mobile y se está trabajando activamente en él Nos disculpamos por las molestias causadas Si te enfrentas a algún problema por favor consulta nuestro soporte de Discord Aquí dejaron un link en Discord tú puedes ingresar y puedes comunicarte con ellos mediante soporte Dejar tu queja que es lo que está pasando en tu caso con Gamelup Ya después dice donde tendremos alguien especial para ti te mantenemos informado con nuestra última información a través de varios anuncios Ok entonces estoy aquí muchachos esto quiere decir que pues el problema es de la misma aplicación Ya no tiene nada que ver si desinstalamos el programa si volvemos a reinstalar el Codcito El problema va a seguir igual entonces que es lo mejor que podemos hacer es esperar chicos Recuerden que estoy aquí no solamente puede suceder en esta plataforma Sucede en muchas otras cosas plataformas quizás actualizaciones de teléfono de computadores Es que pasa en todo muchachos así que esto es normal Solamente hay que tener paciencia y esperar para todos los jugadores que juegan en PC Ya recuerden que por ejemplo ahorita si nosotros nos vamos aquí a estas tres líneas Podemos dar en actualizar y tenemos una versión reciente que es de aquí la 4.1.90.90 Entonces hay que esperar a una nueva actualización y con esa nueva actualización ya posiblemente el juego ya se nos ande muy bien Bueno chicos no lo quería hacer tanto este... no quiero hacer tan largo este video Solamente quería informarles si ustedes se me tienen el problema no se preocupen solamente es cuestión de esperar Y ahorita pues antes de finalizar el video les voy a dar un ejemplo a ver si es que se me traba Por ejemplo yo estoy aquí normal no por ejemplo entro a una sala Normal entro a una sala así me salgo O sea lo normal que tú puedes hacer Vean creo que ahí ya se me creció Ahí ya se me bullo Vean vean algo simple no me dice ahí ya se me bullo Eso es lo que pasa Eso es lo que me está pasando a mi personalmente O sea se bugea Y... O sea se queda ahí Ahorita me va a salir una ventana y está Ahí está vean Esto de acá me sale game log bug Hay que reportarlo Me sale de ahí y me sale de ahí y se cierra la ventana Entonces aquí te vamos a poner Por ejemplo podemos poner La app El emulador El emulador Se congela Y se Cierra Se cierra ¿no? Así le damos ok Y pues enviamos ese reporte automático No sé si eso funciona Pero pues Están viendo ahí Pero es normal ¿no? O sea se cierra Y nosotros podemos abrir otra vuelta De que te deja jugar unas cuantas partidas Si te deja Es normal Pero pues en algún momento Cuando vas a hacer alguna acción Dentro del lobby Es el... Ahí es el momento en donde Te va a dar el lag Por ejemplo si tú entras ahorita Y le das una partida de frente Va a funcionar normal la partida Ya cuando inicies una acción Por ejemplo te vas a configuración O cualquier gozita Que quieres entrar dentro del lobby Pues se va a bugear Como ustedes ya han visto Bueno chicos así que Pues nada Solo hay que tener paciencia Y espero que se los resuelvan pronto En horas O tal vez días No lo sabemos Pero bueno Espero que les haya gustado este video No se olviden suscribirse Dejar su like Y pues vamos con más videitos Del Cotsito Voy a estar jugando en el teléfono Obviamente Y hacer gameplays Y pues nada Nos vemos Hasta un siguiente videito ¡Gracias!